Salom amados amigos y hermanos, en este estudio vamos a tratar el tema de los yugos en la Torá, un estudio sumamente interesante y abarcante y esperando pues que nos deje valiosas enseñanzas que nos sirvan para la vida espiritual. Primeramente vamos a comenzar con una oración levantando nuestras manos. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has bendecido y santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu Torá. En el nombre de Yahshua, Hamashia. Amén. Vamos a dar inicio al estudio que habíamos anunciado llamado el yugo en la Torá. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a analizar algunos aspectos de la mentalidad hebrea, de la mentalidad o el pensamiento escritural. Cuando el ser humano pecó, quedó excluido de la presencia directa del Eterno. Esto es lo que se llama en hebreo Tamei, Taor y Kadosh. Debido a esta separación entre el hombre y el Eterno, nuestro Abba nos dio los principios necesarios que son la Torá y el Mesías, Hamashia, para poder conectarnos con él. Entonces vemos ahí como de un estado Tamei que es corrupción o no acto, un estado de muerte, pasamos a los rituales de purificación como la Tevilá, la Teshuvá, cuando estamos en la etapa Tabor, para llegar a la santificación o el Kadosh, que es la vida y poder conectarnos con nuestro Abba Yahu. El sentido del exilio del Edén no es solamente espacial. El exilio físico de Israel prefigura esa separación del Eterno y de la Torá. Lo material nos conduce a lo espiritual según la mentalidad hebrea. Siempre hemos entendido que lo material debe ser sublimado reflejando lo que es espiritual y de ahí toda la importancia de los rituales establecidos por supuesto en la Escritura. Separar, unir, lejos y cerca son conceptos no necesariamente opuestos en la mentalidad hebrea y no necesariamente espaciales. Pero ahora en Yahshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Efesios 2.13 Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos Adonai Elohim llame. Efesios 2.13 Los exilios físicos de la tierra de Israel son una sombra material desde la separación del Eterno a causa del pecado. Cada vez que Israel cometía pecados graves, llegaban naciones idólatras y se los llevaban esclavos al exilio. Estar en el exilio significa estar lejos de Abba y su Torá a causa del pecado. ¿Qué es la espada de fuego que protege el árbol de la vida? Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3.24 Porque la Dabar, o sea, la palabra de Elohim, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.2 De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Elohim Todopoderoso. Revelación 19.15 Podemos entender aquí que la Torá, la palabra del Eterno, nos separa, pero a la vez nos conecta al árbol de la vida. Depende de si la rechazamos o la cumplimos. Es necesario estar separados o kadosh para poder acercarnos al Eterno y a la vez traer el reino de Elohim, su Torá, al mundo material. Por ejemplo, el sumo sacerdote debía cumplir requisitos que lo separaban del pueblo. No podía entrar a cementerios, no podía casarse con cualquier persona, etcétera, etcétera. Sin embargo, la palabra hebrea, koen, traducido como sacerdote, significa el que conecta. Igualmente podemos ver como un yugo, a la vez que separa, los animales también les permite funcionar juntos y trabajar la tierra. Si estuvieran unidos o pegados el uno al otro, no podrían avanzar haciendo los surcos. ¿Por qué Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Eso está en Mateo 11.30. Vamos a analizar a profundidad el tema del yugo en la Escritura Sagrada para aplicar esto a nuestras vidas. ¿Qué es un yugo? El yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que sujeta la lanza de un carro o el timón de un arado, permite que tiren de ellos. Eso está en Mateo 11.28.30. Los yugos se acompañan de coyundas, que son correas que atan a los animales al yugo, y del aguijón, una pica larga con el que se obliga a los animales uncidos al yugo a seguir las órdenes del bollero. Todo eso está relacionado con la siembra y la siega de las cosechas. Y todo esto son símbolos ampliamente usados en la Escritura para describir la obra del reino de Abba Yahweh entre los hombres. De ahí la expresión que se dio a Shaul en la visión del Mesías. Dice la palabra, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26.14. El primer sembrador en la Escritura es Abba Yahweh. En Génesis leemos como Abba, por medio de su hijo, la Dabar, palabra o Torah de Yahweh, plantó un jardín apto para que viviera el hombre y todo lo creado. La semilla es el hombre. Él usó el yugo de la Dabar, que la encontramos como palabra en Strong 16.97 para hacer eso. Generalmente, el animal que se unza al yugo es un buey. Es un animal poderoso, fuerte y noble. Vamos a ver cómo se relaciona esto con el ojín, el todopoderoso. Desde la antigüedad se relacionaba el signo del buey con el eterno. La primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph, que en el hebreo pictográfico, que ya vamos a explicar en qué consiste, significa el ojín, fortaleza, liderazgo, jefe, amigo, guía, capitán, gobernador y buey. Sus valores numéricos son uno, porque el eterno es solo uno, es sejad, y mil, porque él es eterno para él. Mil años es como un día, y un día es como mil años, según nos dice su palabra. El hebreo pictográfico es un lenguaje de sencillos signos y constituye el primer idioma escrito en que se describió y escribió la palabra del eterno. Lo que llamaríamos letras son los signos sencillos tomados de elementos reales de la naturaleza, que tienen significados concretos y al unirse nos dan una idea o concepto clave. En realidad, constituyen lo que se llama pictogramas. Ahí podemos ver en el cuadro un ejemplo de cómo se representaban cada una de las letras, por medio de pictogramas y conceptos. Lo importante es que no solamente nos comunican ideas o conceptos concretos, no abstractos, sino las verdades del eterno. Cualquier ser humano podía entenderlo y aplicar a su vida lo necesario para acordarse del Criador y de sus mandamientos. Podemos ver en las imágenes, a la izquierda, un grabado de pictogramas, y a la derecha también la representación de algunos de ellos. Es un tema muy interesante y muy recomendado para el que desea aumentar su conocimiento. Hay bastante material en la web y de aquí por internet también, por YouTube. La letra Aleph se escribe en hebreo pictográfico con la forma de un buey. El buey o toro, por sus características, ya dijimos, significa fuerza y autoridad, y por eso se usa para representar a Elohim. Además de que los cuernos, en la mentalidad o el pensamiento hebreo de la Escritura, significan gobierno o reinos. Esta simbología la vemos representada en toda la Escritura. En el Miscán, mal llamado Tabernáculo, algunos de los muebles y mesas tenían cuernos en sus cuatro esquinas, por ejemplo, el altar del incienso y el altar de bronce, simbolizando que lo que se hacía en ese mueble estaba dirigido a los gobiernos de las cuatro direcciones de la tierra. Aquí podemos ver una línea de tiempo con la evolución de la letra Aleph, desde el hebreo pictográfico al palo hebreo y al hebreo moderno. En Revelación vemos a diferentes figuras proféticas que tienen cuernos representando poderes políticos y espirituales también. Revelación 13, por ejemplo. Más adelante ampliaremos este tema de los cuernos cuando estudiemos a fondo el chofar. A la izquierda también podemos ver el altar de los sacrificios en el Miscán que tenía cuernos en sus cuatro esquinas. En su misericordia, Abba usó la aparición de la luna creciente para determinar y marcar los inicios de los tiempos proféticos, desde el mes simple hasta el inicio a las fiestas de primavera y otoño. Al mirar los cachitos de la luna aparecer en el firmamento nocturno, recordaban a su Elohim eterno y sus pactos y podían prepararse para realizar las festividades. Por supuesto, el usurpador por excelencia, cuyo nombre debería ser borrado y así será, plagió estos símbolos sagrados y los vemos representados también en diversos cultos paganos, como por ejemplo la luna, la mujer y el toro. Vemos ahí la cabeza de año, por ejemplo, que era marcada por la aparición de la luna creciente. El sol es un remes o sombra o símbolo del Mesías y la luna es una sombra o símbolo de Israel. Las estrellas constituyen la simbología de los justos. Ese es totalmente el lenguaje escritural simbólico que encontramos desde Génesis hasta Revelación. Así como la luna proyecta la luz del sol, así Israel proyecta la luz de Mashiach. Muchas de las culturas antiguas, como dijimos, adoraban a un dios en la forma de un buey, porque esa es la obra del enemigo, copiar o imitar, usurpar todo lo que Abba nos ha dado. Por ejemplo, los sumerios lo llamaban Adal. Los egipcios llamaban a este dios Apis y Num, y los cananeos lo llamaban El, pues su lenguaje era similar al hebreo. Aquí vemos algunas representaciones de la luna creciente en religiones que no son, son ajenas a la Torah. La palabra yugo en la escritura señala a quien o quienes obedecemos y a que o a quien estamos unidos. El yugo, como dijimos antes, separa para que podamos conectar tanto al reino de Elohim con los hombres como al hombre con Elohim para hacer la obra del reino, o sea, traer la Torah a este mundo doliente. Leemos en la palabra del Todopoderoso, pero Yahshua le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Elohim. Y también leemos, bueno es Adonai para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Adonai. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, llevar el yugo de Elohim desde su juventud. Eso lo encontramos en Lamentaciones 3, 25-27. El yugo de Abba Yahweh es su Torah. Es un yugo que nos liberta y nos acerca a Elohim. Nos separa del mundo santificándonos para poder conectar al mundo materializado con el Eterno. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11, 28 al 30. Las coyundas que nos unen al yugo de la Torah son estas. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus mejillas. Me incliné y les di de comer. O sea, son unas coyundas amorosas y suaves que nos atan a ese yugo. Unas coyundas de santificación y en nada onerosas para nuestro espíritu. Pero existen también otros tipos de yugo, según se describe en la escritura. Veamos. Está el yugo de esclavitud. Para libertad fue que Mashiach nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5, 1. Está el yugo desigual. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, 2 Corintios 6, 14. También tenemos el yugo de autoridades opresoras, que es muy común en este mundo ahorita, bajo diversas modalidades de tiranías. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora, pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Primera de Reyes 12, 4. Está el yugo de los propios pecados, el culto al yo, al ego. Dice la Escritura, Atado ha sido el yugo de mis transgresiones. Por su mano ha sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas. Adonai me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. Lamentaciones 1, 4. Está el yugo de Egipto, que se describe como la mundanalidad, el amor a los placeres del mundo, como vemos en la imagen, y que está por todo, todo el planeta, en las diversas culturas, porque la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. Leemos en la palabra, En Tafnes el día se oscurecerá cuando yo quiebre allí los yugos de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Una nube la cubrirá y sus hijas irán al cautiverio. Ezequiel 30, 18. Está el yugo de religiones y tradiciones de hombres, sobre todo las religiones todas peleando, que ellas son las que conducen a la salvación. Cuando sabemos que lo que nos puede conducir a la salvación es Yahshua y la Torá. Dice la Escritura, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15, 10. Y se refiere a todas esas cargas pesadas que ponen sobre los hombres inventos para conservar el poder de una élite y para convencer a otros de seguir a determinada persona. Las coyundas que nos atan a esos yugos no son para nada agradables, al contrario de las coyundas que nos atan a la Torá. Dice la Escritura, No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo y dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Isaías 58, 6. La Escritura llama duro de serviz a la persona o pueblo que se resiste a ser enyugado con la palabra del Eterno, la persona que se resiste a la obediencia. La serviz es el lugar en donde se coloca el yugo. Podemos ver ahí en la imagen, por medio marcado por la flecha del lugar, lo que correspondería a la serviz en un ser humano. Por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu serviz y de bronce tu frente. Isaías 48, 4. Dice también la palabra, Vosotros que sois duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre a la Raja Kodesh, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Hechos 7, 51. Y se puede cotejar con Exo 33, 3 al 5. Tenemos que entender que el yugo de la Turá nos libera. La Escritura nos dice que nos conduce a una libertad, a una vida constructiva y edificativa para el reino del Eterno. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré. Porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Dijiste, no serviré a pesar de romper tu yugo y arrancar sus coyundas. Jeremías 2, 20. Dice la palabra del Eterno, así dice Adonai, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El ojín puede quebrar el yugo de sobre ti y rompiendo tus coyundas. Nahum 1, 12 y 13 Leemos este precioso verso lleno de promesa en Ezequiel 34, 27. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que yo soy Adonai cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de las manos de los que los han esclavizado. Nadie en este planeta, ningún ser humano, está libre del yugo. Si no acepta el yugo del ojín, llevará por fuerza el yugo del pecado. Lo podemos leer en la historia de Jeremías. La vida de Jeremías es muy dura y en general todos los profetas han tenido vidas duras que han sido con un ejemplo en su propia vida lo que Abba haría con su pueblo a causa de sus faltas. Jeremías en ese sentido es una sombra profética del Mesías. En numerosas ocasiones se le ordenó cosas imposibles, órdenes imposibles para otra persona que él tenía que cumplirlas para dar con su propia vida un ejemplo. Se le dijo que no debería casarse ni tener hijos, no entrar en casa de luto, no participar en banquetes para que el pueblo pudiera aprender de sus propias situaciones, de sus propias situaciones de vida. Igualmente tenemos el ejemplo de la vida de Oseas, que también tuvo que cumplir algunas órdenes muy difíciles por parte del Eterno. En el capítulo 27 de Jeremías se le ordena al profeta hacer yugos de madera. Él mismo debía llevar uno, los otros debían ser entregados a los representantes de todas las naciones, los cuales se habían reunido con Sedequías para confabularse contra Babilonia. El mensaje de parte del Eterno era muy claro, no escuchen a vuestros profetas y adivinos que os dicen que Babilonia será vencida, que el que se someta a Babilonia vivirá y el que no lo haga será deportado o destruido. Yahweh había decretado que la casa de Judá tenía que ir 70 años al exilio por sus pecados y eso nadie lo iba a poder cambiar. Muchas veces hemos encontrado ese tipo de profetas o dirigentes que le dicen a las personas lo que ellos quisieran oír. Pero en realidad no todo en la Escritura son palabras dulces y muchas veces hay advertencias y amonestaciones bastante fuertes. Apareció un falso profeta llamado Ananías. Este hombre proclamó que el mensaje de Jeremías era exagerado y que no habría de ocurrir tal cosa, ya que Jeremías se movía por todo lado cargando el yugo que el Yahweh le había ordenado ponerse y predicando que tenían que entregarse a Babilonia y de ir al exilio, aceptar el exilio. Entonces este profeta le quitó el yugo a Jeremías y desmintió el mensaje que había recibido de parte del Eterno. El mensaje de Ananías era lo que el pueblo y el mismo Jeremías deseaban que ocurriese. Les estaba adulando los oídos, pero esto no hacía que fuera un mensaje verdadero. El Eterno se enojó mucho con este hombre y advirtió al pueblo. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, Ve y habla Ananías diciendo, así ha dicho Yahweh, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. ¿Por qué un yugo de hierro? Porque es un yugo que no se puede quebrar en realidad. Muchos falsos maestros de hoy en día enseñan que no es necesario cumplir la Torá del Eterno. Suavizan los mandamientos y le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar. Quiebran el yugo de madera, pero Abba advierte que el que no acepte el yugo de madera de su voluntad, cargará con el yugo de hierro de la esclavitud del pecado. Dice la palabra, me dirigiré a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino de Adonai y las ordenanzas de su Elohim. Pero también todos ellos a una habían quebrado el yugo y roto las coyundas. Jeremías 5.5 Amados hermanos, si no aceptamos el yugo de madera de Abba, tendremos que cargar yugos de hierro. Es nuestra escogencia. Abba nos dice hoy, No es este el ayuno que yo escogí, desatar las legaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Dice la palabra, este mensaje tan profundo que llega al alma, Y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58.9-10 Y también nos dice, Yo soy Yahweh, nuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueras esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Levítico 26.13 Amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de este estudio. Hoy, rogamos al Eterno para que todos nosotros tengamos la humildad necesaria, ser suaves de servir, ser humildes, inclinar nuestra cabeza para que podamos aceptar el yugo de la Torah, el yugo del Todopoderoso, el yugo de Mashiach, y ser amarrados al Eterno, ser atados a ese yugo con coyundas amorosas, que nos haga cumplir la voluntad del Todopoderoso. Esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición. Y una vez más agradecemos a los hermanos de la comunidad israelita Nazarena Ménora, de San Isidro de Heredia, Costa Rica, por el gran apoyo que recibimos siempre de parte de todos ellos. Una comunidad bastante unida y esforzada en estudiar y a seguir las Sagradas Escrituras. Shalom a todos y muchas bendiciones.